Estamos en el Paracio Barolo, Goico, uno de los edificios más hermosos de esta ciudad. Estamos desde San Juan. Estamos acá en el Planetario. Hoy nos vinimos a Tierra, aquí a Puerto Canoas. Nos vamos a Corrientes porque ayer nos quedó pendiente. Goico tiene una historia con el yaguareté, se miraron. Face to face, ojos claros él, ojos claros yo, del miedo. Ahora, Goico, en vivo, en conectado, cumple sus sueños. Sin miedo. Sin miedo. No te vio de solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, una muchacha y una guitarra para no cantar. Esta es la maldición que si te la quiero, mira. ¡No! ¡Para! Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás, yo quiero saber mi amor. Queremos que saludar y darle la bienvenida a Ricardo Darín. ¡Hola, Ricardo! ¡Vas a estar aquí! ¡Pablo Echarris! Y bajen los cartelos de Pablo, te amo, todas esas cosas que hicieron ahí. ¡Vamos, macho! ¡Ahí está! La verdad que esa es un poco la idea de este programa, que cada persona que nos esté viendo en cada rinconcito de la Argentina, esté disfrutando de lo maravilloso que es nuestro país. Estamos muy atentos a lo que pasa con las especies, con diferentes especies en nuestro país, algunas en peligro de extinción. Es una mirada y saber, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más... Seguimos desde Qatar, acompañando el transcurso, el camino de esta Copa del Mundo. Argentina, campeón del mundo, recibe su capitana, Noe Alconelli. Historias que pasan alrededor nuestro, que por ahí no conocemos y que vale la pena mostrarlas, y vale la pena contarlas. La mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más... Bueno, cerremos acá, por favor. Hemos hecho este éxito que se llama... Todos, 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 todos... Estamos... ¡Conectados! 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 ¡Conectados!